¡Hola, Fogo! Amigos, yo soy Ale de Manga Sin Más y hoy traigo Batum de Panini Manga, el tomo número uno. Bueno, chicos, este manga en especial se los recomiendo a los gamers porque si les gustan los videojuegos y toda la emoción que se vive ahí, este es el manga ideal porque además tiene un arte muy bonito que no es como todo tierno y cute como los demás mangas que hemos visto, tiene más bien un rollo acá más como de videojuego tipo, no sé, o sea, pueden notarlo aquí. Cuando yo lo vi dije, seguro esto es un videojuego porque además, bueno, trae aquí MX Box, ¿saben? Entonces, como que me predispuse a ello, pero está muy, muy buena la historia, tienen que conocerla, por favor. Y vamos al resumen. Pues muy bien, chicos, este es el manga Batum y trata de Ryota, que es un chico, este chico de aquí, que vive en un mundo normal, tranquilo, aburrido, meh, pero le gustan mucho los videojuegos y es excelente jugando Batum, que es un juego como de pelea y de misiones, lo cual, bueno, como, sí, un juego de pelea y de misiones y él es increíblemente bueno, es el mejor, wow, top 1 en este videojuego. Pero un día se despierta en una isla desierta y no sabe qué está pasando y empieza a notar que la vida es como si estuviera él en el videojuego y se saca mucho de onda porque dice, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Bueno, para todo esto el manga comienza con una pelea, ¿verdad? Entonces ahí ya nos damos cuenta de que este manga va a estar bueno. Oh, sí. Además de que, pues, el personaje principal es bastante, está bastante atractivo, ¿no? Digamos que sí llama la atención. Empezamos con una batalla. El pobre chico se despierta en una isla desierta, no sabe qué está pasando. La vida parece como si estuviera dentro del videojuego. No entiende, conoce a alguien, por aquí encuentra a una persona, le pide ayuda, no le ayuda y empieza a notar que o matas o te matan o ayudas y tratas de salir del juego que no sabes si es un juego o ya es la vida real. Es toda una confusión para él, pero la verdad es que se están poniendo buenas las cosas, te dejan muy picado al final. No voy a contar qué pasa, pero, bueno, para los gamers esta cosa está maravillosa. Me encantó. El arte está muy bueno. Las peleas están muy, muy, muy emocionantes. La verdad hasta jugar, no sé, o sea, me dieron ganas de jugar o algo por el estilo porque sí tienen como muchos detalles de videojuego, de cifra este código, hace esto, hace aquello y vaya, es como, está muy interesante. Les va a gustar mucho. Yo sé que a los que juegan videojuegos esto es oro, chicos, así es que leanlo. Y esto fue el Batum, tomo número uno de Panini Manga. Son 26 tomos, así es que vamos aplicándonos para leerlos porque está muy, muy bueno. Pueden encontrarlo en las tiendas de Panini o en la página de internet. Y pues, hasta la próxima. Yo soy Ale de Mangas y Más. Nos vemos. Chau.